Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste Y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que lo tiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras ¡Gracias! ¡Gracias!